Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche. Hoy estará con nosotros el ex canciller de la República, Norman Caldera, para analizar el impacto que ya están teniendo en el país las sanciones impuestas por el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega. Y en la segunda parte del programa nos acompañará el experto en defensa y seguridad nacional, Roberto Cajina, para analizar la posición del Ejército de Nicaragua frente a la crisis política y las sanciones aprobadas hoy por el Congreso de Estados Unidos. Empezamos con las noticias del momento. El Congreso de Estados Unidos aprobó hoy la ley titulada Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como NICA Act, que establece duras sanciones políticas y económicas contra el régimen de Daniel Ortega. Esta ley fue promovida el año pasado por la congresista republicana Ileana Rosletinen y se fusionó con el proyecto de Ley Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua, promovido por el senador demócrata Bob Menéndez, también conocida este proyecto como Magnitsky-NICA. La ley impone tanto sanciones individuales para funcionarios y allegados del régimen como el condicionamiento de préstamo a la Administración Ortega en las instituciones financieras multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La aplicación de esta ley traería severas consecuencias para financiar el programa de inversión pública del gobierno y también afectaría a la economía nacional, mientras sus promotores pretenden presionar al gobierno para que cese la represión y negocie reformas políticas y elecciones anticipadas con el pueblo de Nicaragua. La ley, que ya había sido aprobada por el Senado, llegará al escritorio del presidente Donald Trump para que la firme o la vete durante los próximos 10 días. Esta ley de sanciones, aprobada por unanimidad, refleja el consenso bipartidista entre demócratas y republicanos contra la dictadura de Daniel Ortega. El congresista demócrata Patrick Leagy, uno de los principales opositores a la política de Ronald Reagan y la contra en los años 80. Señaló que la violencia perpetrada por agentes del gobierno de Nicaragua contra estudiantes y manifestantes ha conmocionado el hemisferio y destacó la importancia de esta ley para apoyar el restablecimiento hacia la democracia. Por su parte, la congresista republicana Ileana Ross Letinen denunció la continua escalada represiva del régimen de Ortega y advirtió que Estados Unidos no permitirá mayores abusos y represión por parte de la dictadura. Más adelante en el programa estarán con nosotros el ex canciller Norman Caldera y el experto en defensa y seguridad nacional Roberto Cajina para analizar el impacto de estas y otras sanciones norteamericanas. Los bancos de Estados Unidos están empezando a retirarse de Nicaragua a consecuencia del incremento del riesgo país agravado por las sanciones de Estados Unidos. El Wells Fargo Bank anunció a los bancos nacionales BAC, BAMPRO, La FISE y FICOSA que se retirará del país en el plazo de un mes y por lo tanto no podrá seguirle brindando el servicio de corresponsalía que les permite hacer transacciones internacionales. Mientras que el Bank of America anunció a La FISE que cerrará sus cuentas de corresponsalía y el Baco Florida del Grupo Pelas también inició un proceso de suspensión de sus corresponsalías. Para conocer la historia completa los invitamos a visitar nuestro sitio web en confidencial.com.ni. Las agencias de la Organización de Naciones Unidas en Nicaragua celebraron anoche el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sin hacer ninguna mención a las masivas violaciones perpetradas por el régimen de Daniel Ortega que han sido documentadas por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y también por la CIDH de la OEA. La ONU conmemoró este efeméride mundial con una exposición de arte dedicada a la Declaración Universal en un acto al que asistieron diplomáticos, defensores de derechos humanos, periodistas, representantes de la sociedad civil y también una delegación gubernamental conformada por el canciller Denis Moncada y tres hijos de la pareja presidencial. 14 de los 30 artistas que participaron en esta muestra protestaron por el silencio de la ONU ante la masacre y por su falta de solidaridad con las víctimas y decidieron romper su relación con esta exposición calificando como un irrespeto a los derechos humanos la presencia de representantes de la dictadura en el evento de la ONU. La Asamblea Nacional controlada por el orteguismo canceló hoy la personería jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, un centro de pensamiento al que le atribuyen sin pruebas cargos de financiamiento al terrorismo. La acción represiva se ejecuta en el marco de una persecución desatada contra el politólogo y activista Félix Maradiaga, director de esa organización, quien se encuentra en el exilio. Son motivos políticos los que están guiando la decisión de terminar con la personería jurídica del IEP. Ayer se realizó el noveno día de juicio en contra de los líderes del movimiento campesino Medardo Mairena y Pedro Mena, acusados del presunto delito de terrorismo y asesinato por haber participado en la protesta cívica. El abogado defensor de los campesinos Julio Montenegro de la CPDH presentó a tres testigos y un video que constata que sus detenidos estaban lejos del lugar donde ocurrieron estos asesinatos que le inculpan en el municipio de Morrito. El juicio continuará el próximo lunes 17 de diciembre. El doctor Montenegro, que también es defensor del preso político Edwin Carcache, denunció que le impidieron ingresar a la sala de juicio de su defendido por parte de las autoridades del complejo judicial, mientras que el juez Ernesto Rodríguez pretendía apartarlo del proceso alegando abandono de la defensa para asignarle a Carcache un abogado de oficio. Vamos a una pausa y regresamos con el ex canciller Norman Caldera para analizar el impacto que ya están teniendo en el país las sanciones impuestas por el gobierno y el Congreso de Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega. Y ahora vamos al tema de hoy, el impacto que ya están teniendo en el país las sanciones impuestas contra el régimen de Daniel Ortega por el Congreso y el gobierno de los Estados Unidos. Me refiero a la orden ejecutiva aprobada por el presidente Trump hace dos semanas, en virtud de la cual ya fueron sancionados por violaciones a los derechos humanos y corrupción la primera dama y vicepresidente Rosario Murillo y el secretario privado de la pareja presidencial Néstor Moncada Lau, enlace con la policía, los paramilitares y el espionaje político. Así como también la ley conocida como NICA Act, que fue aprobada hoy por el Congreso de Estados Unidos con el unánime respaldo bipartidista de demócratas y republicanos. Nos acompaña el ex canciller de la República, Norman Caldera. Buenas noches, Norman. Buenas noches, Carlos Fernando. El análisis que publicaste hoy en la prensa, que se titula Entendiendo las sanciones de la orden ejecutiva, indica que este decreto va mucho más allá de estas dos sanciones individuales. ¿Cuáles son sus alcances? Definitivamente el decreto es una sábana muy amplia en la que se espera que hayan sanciones para una cantidad de personas. Amplía el círculo ahora para incluir a ciudadanos, empresas y empresas norteamericanas, a los residentes en Estados Unidos, que antes no estaban incluidos en las sanciones anteriores, y amplía la definición de las personas sancionables para incluir también a los cómplices. ¿Quién decide quién es sancionable por parte de Estados Unidos? En este caso también simplifican el procedimiento. En el pasado tenían que ser presentados por dos comités del Congreso y dos comités del Senado. En este momento lo único que se necesita es que los nombre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la venia de la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Secretario de Estado de Estados Unidos. Cuando decís la palabra cómplices, fue mencionada por el Departamento de Estado en la propia interpretación que ellos hicieron al presentar este decreto y se refirieron específicamente al sector privado nicaragüense. Es decir, lo emplazaron al sector privado a convertirse en un actor democrático y a no mantenerse en silencio y en complicidad. Eso no lo dice la orden ejecutiva. La orden ejecutiva se refiere a cómplices y se refiere a cómplices como por ejemplo los que prestan falsos testimonios en los juicios en los cuales personas resultan, se les violan sus derechos como resultado de ese falso testimonio y por lo tanto se convierten en cómplices de la violación de derechos humanos que hacen otras autoridades. Y esas mismas otras autoridades, jueces y otros que aplican la ley incorrectamente y que por lo tanto también se convierten en cómplices de la violación. A eso se referían. Es cierto que el Departamento de Estado hizo mención de empresarios, pero eso no es nuevo. También eso ya estaba en el Global Mañisqui. De hecho, al empresario televisivo, radial, que lo tomaron por Guatemala, pero que en realidad estaba también muy conectado a Nicaragua, dueño de los canales 8 y 10, lo mencionaron en una de las... Si estás hablando de Ángel González, no es dueño del canal 8. El canal 8 se hizo de la familia Ortega. Ángel González entiendo que es dueño del 9, 10, 11 y el canal 2. Perdón, vos sos el experto en eso, estoy corregido. Esos son los canales del Perón. Pero él está señalado, no ha sido sancionado. Precisamente, estaba señalado y al estar señalado lo que yo quería decir es que era parte de un proceso, podían haber seguido, no lo siguieron, pero podían haber seguido. No es la primera vez que se habla de alguien del sector privado en esa conexión, pero tienen que demostrar que hay alguna participación que es mucho más difícil en el caso de violación de derechos humanos, pero sí posible en los casos de corrupción. Cuando se habla de empresas y también de ciudadanos norteamericanos, ¿podría involucrarse en este caso, por ejemplo, empresas que están haciendo negocios con instituciones nicaragüenses? El Fondo de Previsión Social Militar del Ejército, que contrata fondos de inversión en la Bolsa de Valores para invertir sus recursos, ¿podría ser afectado si los que administran esta ley consideran que han incurrido en alguna de sus causales? Sí, acordémonos que estas leyes solo tienen como jurisdicción Estados Unidos, no son extranacionales ni pueden afectar a otros países. Sin embargo, vía las corresponsalías y vía las comunicaciones satelitales, hay un conecte que permite que la mano, digamos, de la justicia norteamericana se meta hasta en instituciones nacionales. Por ejemplo, la banca nicaragüense tiene que estar muy clara y tiene que cumplir hasta el último resquicio de la ley y estar seguro que está en cumplimiento para que su corresponsal en Estados Unidos no se sienta que podía ser afectado. Con las leyes anteriores, el corresponsal en Estados Unidos estaba seguro. Era solo para ciudadanos extranjeros. La orden ejecutiva menciona específicamente ciudadanos de Estados Unidos y empresas norteamericanas. Dice US Persons. Es la palabra que ellos utilizan. A propósito de lo que mencionas de la banca y bancos corresponsales, hoy publicamos en Confidencial la noticia de que al menos dos bancos importantes de Estados Unidos, el Wells Fargo, anunció a los bancos nicaragüenses, de los cuales era corresponsal, que terminará esa relación en las próximas semanas y por el otro lado el Bank of America lo anunció también a uno de los bancos nacionales. ¿Estas decisiones estarían relacionadas con los riesgos que los bancos norteamericanos están contemplando como resultado de estas sanciones? Bueno, lo que están viendo es negocios relativamente menores, con un riesgo alto y por lo tanto la decisión es clara. Yo espero, tengo la esperanza, de que los bancos nicaragüenses, que a mi entender están muy bien asesorados sobre lo que significan estas sanciones y están muy bien asesorados en cuanto a cumplimiento, logren convencerlos de que su programa de cumplimiento es lo suficientemente fuerte como para que esas decisiones, si ya están anunciadas, no se pongan en efecto y si no están anunciadas, pues no se tomen. Te pregunté anteriormente sobre los fondos de inversión del Instituto de Previsión Social Militar del Ejército de Nicaragua, que son manejados por compañías de inversión en la Bolsa de Valores en Estados Unidos. Comprendo la pregunta, pero tendría que ser el fondo de inversión del Ejército como institución quien estaría afectado por una sanción para que las inversionistas que están relacionados con esa empresa tuvieran, digamos, alguna señal de preocupación. Pero yo quisiera referirme al último párrafo del escrito mío el día de hoy, que me parece importante, no solo en el contexto de estas cosas del sector privado, sino en el contexto de otras instituciones nacionales. Y es que dicen que las sanciones no están diseñadas para ser permanentes, están diseñadas para cambiar comportamientos. Y que si las personas que están señaladas o designadas contribuyen al restablecimiento de la democracia, contribuyen al respeto de los derechos humanos, esas sanciones pueden ser levantadas. Ahora, si hablamos un momento sobre la NICA Act, la Magnitsky NICA, esta tiene, precisamente, establece dentro de sus premisas la necesidad de que en Nicaragua cese la represión, que en Nicaragua se establezcan reformas, elecciones adelantadas. Y, posteriormente, viene el listado de sanciones y de condicionalidades relacionadas con los organismos multilaterales de crédito. ¿Cómo evalúas el impacto de esta ley en comparación con la orden ejecutiva? Es que tienen cosas en las que son iguales y en las que la orden ejecutiva las supera. Pero hay otras que la orden ejecutiva no toca, como es el caso de los préstamos de los organismos internacionales. La ley original que sometió la congresista Ileana Rosletinen, y que tiene que ver con los préstamos internacionales. Y eso está complementado, por el otro lado, con la acción del Comité de Seguimiento de la OEA, porque el Comité de Seguimiento de la OEA se ha encargado, en la medida en la que ha podido, de tener los desembolsos de los préstamos actuales, mientras que la NICA Act, o la Mañoski, como le he llamado yo en el pasado, se encarga de detener los nuevos préstamos en los organismos internacionales. Y tal vez hay algunas personas que se pueden poner a pensar qué pasa con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y la situación es que Estados Unidos tiene muy poca influencia en el Banco Centroamericano de Integración Económica, como para pensar que puede, con la misma facilidad, detener los desembolsos. Sin embargo, los fondos del Banco Centroamericano no son concesionales. Y al no ser concesionales, necesitan ser mezclados con donaciones. Y como las donaciones cada vez están escaseando más, va a ser muy difícil que tengan suficientes donaciones para reducir las tasas de interés del Banco Centroamericano a niveles que puedan tener la concesionalidad necesaria para Nicaragua. Ahora, el efecto combinado de ese decreto ejecutivo, la ley del Congreso y luego el Comité de la Organización de Estados Americanos, que se reunirá también el día de mañana, y seguramente van a corroborar que no se ha producido absolutamente ningún cumplimiento por parte del Gobierno de Nicaragua, ¿tiene un efecto de qué dimensión sobre la imagen de Nicaragua, sobre el clima de inversión privada y de inversión pública? Devastador. Yo creo que difícilmente se puede seguir recibiendo más presión. Esta es una olla de presión a la que no solo le estás aumentando el calor, le estás aumentando la presión por otro lado también. La empresa privada tiene mañana una convención que debió haberse realizado en el mes de septiembre. Se espera un pronunciamiento de los consejeros del COSEP, que representan a los grandes empresarios y los presidentes de las cámaras. Se da por descontado que van a pronunciarse sobre el tema de la urgencia, de que el país necesita elecciones adelantadas. ¿Qué expectativas tienes en relación con ese encuentro, en relación a los efectos de estas leyes que decís que son devastadores? Pues yo creo que va a ser un incentivo más para tomar esa decisión. Yo quisiera hacer la aclaración. Yo creo que el sector privado de Nicaragua ha tomado medidas extraordinarias. Los pronunciamientos de los consejeros, en toda franqueza, han sido muy fuertes. Han sido inusuales en cualquier país latinoamericano. Yo no conozco ningún otro caso, ni Venezuela, ni otros, en los que haya habido un pronunciamiento tan fuerte del sector privado sobre la necesidad de nuevas elecciones. En particular, del parteaguas, pues del 18 de abril. Yo creo que tenemos que parar cualquier referencia que se ha estado haciendo mucho, por cierto, en las redes sociales, sobre los pronunciamientos del sector privado antes de los muertos y después de los muertos. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, más allá de un pronunciamiento, ¿qué pueden hacer las cámaras del sector privado y los grandes empresarios tienen otros músculos para ejercer presión ahora que ya no son parte del entramado, digamos, de co-gobierno que existía antes del 18 de abril? Bueno, aquí han habido tres días de paro con distintos grados de muchísima, mucha o de nuevo muchísima efectividad. No sé yo, francamente, qué otras opciones le pueden quedar al sector privado para hacerlo, pero definitivamente las actitudes que están apareciendo ahora son más fuertes inclusive que las de los pronunciamientos anteriores. El gobierno todavía mantiene la expectativa de que el sector privado o alguna parte del sector privado volvería a tener alguna clase de entendimiento en los temas económicos separados de lo político. Yo veo eso muy difícil. Humpty Dumpty se sentó en la acera o en la, ¿cómo se llama? En la verja y se cayó y se quebró y no hay forma en volver a juntar a Humpty Dumpty de nuevo. Pues eso ya es un, ya eso está terminado. Un último tema porque es parte de las noticias del día. Hoy se canceló en la Asamblea Nacional la personería jurídica del IEP, un centro de pensamiento sobre temas de políticas públicas. Antes se canceló la personería jurídica de Cisas. El director ejecutivo de IEP, Félix Marayaga, está siendo perseguido, presuntamente acusado de terrorismo sin pruebas. ¿Las consecuencias de estos actos? Bueno, primero yo creo que es inútil tratar de acallar al pensamiento cerrando los centros de pensamiento, porque la gente va a seguir pensando tengan centros o no tengan centros. de manera que no entiendo qué es lo que se busca con el perseguir precisamente a los organismos no gubernamentales que hacen análisis para ayudarle al gobernante a ver qué es lo que está pasando en Nicaragua. Me resulta totalmente extraño ver esa persecución contra los organismos de análisis económico y social que se han caracterizado por presentar con datos que salen de los mismos organismos gubernamentales un análisis de qué es lo que está pasando en Nicaragua. Ahora, decía, antes se canceló CISA, ahora IEP y hay varios otros organizaciones no gubernamentales, fundaciones, que están en la mira de esta escalada persecutoria. Sí, así es lo que hemos escuchado, pero francamente yo no le veo ni pies ni cabeza a esta... a esa... ¿qué es lo que se busca? No me lo puedo explicar. Gracias, Norman Caldera, ex canciller de la República. Vamos a una pausa y regresamos con Roberto Cajina, experto en temas de seguridad nacional, para seguir hablando sobre este tema. Continuamos esta noche en este programa dedicado a analizar el impacto que ya están teniendo en el país las sanciones tanto del Ejecutivo como del Congreso de Estados Unidos. Nos acompaña Roberto Cajina, experto en defensa y seguridad nacional. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de las sanciones y el efecto que podrían tener en una de las principales instituciones del país, que es el Ejército de Nicaragua. Pero antes, vamos a la declaración que hizo el presidente Ortega hace un par de semanas, cuando sorpresivamente atacó políticamente a su hermano, Humberto Ortega, ex jefe del Ejército Popular Sandinista, a quien calificó de haberse convertido durante la transición en los años 90 en un peón del imperio y la oligarquía. ¿Eso es un ataque político personal o a la institución armada? Yo creo que las dos cosas, Carlos Fernando. Hay un problema de carácter personal, pero no me preocupa tanto el problema personal, sino como el carácter institucional. Para mí, lo que hizo Daniel Ortega en ese mensaje, en la clausura del Congreso de la UNED o algo así, es decirle al Ejército, no hagan lo que hizo Humberto Ortega en 1990, porque lo que hizo Humberto Ortega en 1990-1993 fue frenar el proceso de agresión, ataques al gobierno de tu mamá, de Doña Violeta, para desestabilizar ese gobierno, para evitar que la democracia se consolidara en Nicaragua. Y además que si quiero mencionarte la mentira, el Ejército no disparó un solo tiro en ese momento, no mató a nadie. Estamos hablando de las azonadas que se produjeron en Managua, en algunos casos eran huelgas de empleados públicos, después otro tipo, hubo muertos en esas azonadas. Murió Saúl Álvarez, por ejemplo, subcomandante de la policía. El caso de Saúl Álvarez, subcomisionado de la policía, no fue asesinado por el Ejército, sino que fue asesinado por los paramilitares de aquella época que tenía el régimen de Ortega. Los parrales Vallejos, esas azonadas a las que tú te refieres. El hecho es que desconocer en este país, Carlos Fernando, el rol que Humberto Ortega y el Ejército jugó para el inicio de la transición democrática es ser ciego. Es decir, Ortega Daniel le está recriminando a Ortega Humberto a haber sido un factor importante en la despartidización y profesionalización del Ejército, independientemente de otros temas sobre los que se pudiera discutir, pues, digamos, del papel histórico de Humberto Ortega. Pero esos dos hechos están asociados a su gestión. Claro, pero te debes recordar de los acuerdos de transición que firmaron Humberto Ortega a nombre del gobierno saliente y Antonio Lacayo, que en paz descanse, del gobierno entrante. Ahí se planteaba la despartidización del Ejército, la profesionalización, la reducción, la reducción del presupuesto, la reducción en números de efectivos y la reducción del presupuesto. Bueno, es entonces el mensaje del ataque político de Daniel Ortega descalificando a Humberto como ex jefe del Ejército. El mensaje, al final de cuentas, no es solamente un ataque a su hermano, está dirigido a la institución militar. En eso estoy de acuerdo contigo. Es decir, el mensaje es a la institución militar. Miren lo que hizo Humberto Ortega en 1990, no lo hagan, no me dejen solo. Al final de cuentas, es una especie de... una petición de un salvavidas que hace Daniel Ortega al Ejército. Porque el Ejército, y lo hemos hablado varias veces en estos programas, el Ejército no está involucrado directamente en la masacre, en el genocidio que ha habido en este país. Sin embargo, ha sido cuestionado, en algunos casos se le ha señalado, de complicidad pasiva, activa. Hace unas semanas, por ejemplo, la Unidad Nacional Azul y Blanco hizo un pronunciamiento demandando del Ejército una definición y le dicen claramente, ustedes saben cómo decir las cosas, no le estamos diciendo que se pongan al margen de la Constitución, pero le recuerdan el establecimiento de las bandas paramilitares y también el hecho de que en Nicaragua aquí se han violado los derechos constitucionales. Es decir, aquí hay, como decía la doctora Núñez ayer en este programa, aquí hay un estado de sitio o un estado de excepción de facto. Ortega no ha querido proclamar el estado de emergencia para suspender derechos constitucionales, pero ha sido violada la Constitución. Entonces le están diciendo al Ejército, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué posición tiene el Ejército para ayudarle al país a encontrar una salida pacífica? A mí me parece que ese mensaje o esa carta que la Unidad Nacional Azul y Blanco le envió al general Avilés, tiene que obligar a la comandancia del Ejército a reflexionar. Yo siempre he hablado del silencio cómplice, Carlos Fernando, y aquí lo he dicho en varias oportunidades. Sin embargo, yo creo que hay un elemento que no se ha tomado en cuenta. Desde la perspectiva de la ética militar, el Ejército en Nicaragua tiene la obligación de pronunciarse. Al menos decir, paren la masacre, paren las capturas ilegales, paren las torturas y decírselo al régimen Ortega Murillo. El problema es que yo creo que la comandancia del Ejército y en especial el comandante del Ejército, el comandante en jefe, que es el general Avilés, no tiene el talante, es decir, no tiene la autoridad política, moral, como para hacer eso. Pero el general Avilés, el jefe del Estado Mayor, el inspector del Ejército, los miembros del Consejo Militar, ¿acaso no están al tanto, por ejemplo, de las valoraciones de la opinión pública? ¿Qué dice la gente en Nicaragua y del Ejército? Ahí está la encuesta del latinobarómetro cuyos datos para Nicaragua los publicó, los realizó, perdón, Sid Gallup. Se desplomó la confianza ciudadana en el Ejército de 45% de aprobación positiva a 22%. Es decir, se cayó totalmente. ¿Y qué dice sobre eso los jefes del Ejército? No sé qué dice en este momento, pero sí sé qué podría decir. La legitimidad que el Ejército en Nicaragua ha perdido en este momento tiene que ser de preocupación para la institución. La institución militar, creo que dos par de veces te lo dije, tiene como preocupación fundamental el sobrevivir a la crisis sin que la crisis lo arrastre. Pero me parece que es medio hedonista esto, ¿no? En el sentido de sobrevivir a una crisis sin que la crisis me arrastre. Pero es que además hay otra cosa que ya también le hemos hablado antes. Hay intereses graves del Ejército multimillonario en compañías inversionistas en Estados Unidos, en donde hay más de 40, 50 millones de dólares, en donde está el BDF en Nicaragua, en donde también tienen importantes intereses las inversiones en urbanizaciones en Nicaragua. Y si el Ejército no hay... El Ejército es un socio importante, por ejemplo, de la Universidad Americana de la UAM. Sí, pero yo diría que ese es como el pelo de un gato. Es decir, los recursos que puede generar la UAM no son los recursos que se generan en la Bolsa de Valores en Nueva York. No son los recursos que se pueden generar en el BDF, por ejemplo. O en lo que llaman la infraestructura horizontal, que son las urbanizaciones. Vamos a la pregunta de la noche, que mucha gente se hace hoy. La institución militar, su brazo inversionista, podría ser sujeto de las sanciones derivadas de la orden ejecutiva del presidente Trump, sobre lo cual hemos hablado esta noche aquí con el ex canciller Caldera, o de la NICA Act, o Magnitsky NICA, que fue aprobada también esta noche ya por el Congreso norteamericano. Eso es lo que la comandancia del Ejército tiene que estar leyendo, y no entre líneas, sino abierto. Porque tanto la orden ejecutiva del presidente Trump, como la decisión del Departamento de Tesoro, habla de los cómplices silenciosos del régimen Ortega Murillo. Y el Ejército ha sido un cómplice silencioso del gobierno Ortega Murillo. Tienen que medir hacia dónde los está... Es decir, hasta qué momento van a llegar al borde del abismo en el camino que el régimen Ortega Murillo está llevando a Nicaragua. El Ejército tiene una cantidad de recursos que perder. En términos prácticos, el Ejército tiene inversiones a través de distintas compañías en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, de las cuales depende buena parte del rendimiento de esos fondos para las pensiones de los oficiales retirados y los oficiales activos. ¿Cuál podría ser el impacto político y económico de un congelamiento, de una suspensión, de una presión a esas compañías por parte del Tesoro, del Departamento de Estado de Estados Unidos? Hay dos cosas. El Ejército puede seguir funcionando con el presupuesto general de la República porque de eso funciona. Pero el impacto que tendría el congelamiento de esos fondos de pensión que están en estas empresas en Estados Unidos va a crear una crisis. Es decir, cómo el Ejército le va a responder a los pensionados a los que no le va a pagar pensión, a los pensionados que se van a pensionar y que no le van a pagar la pensión. ¿Me explico? Entonces, si el Ejército no logra entender la lógica de hasta dónde van las sanciones y el rumbo por el que va este país hacia el abismo en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, yo creo que sería un harakiri, un suicidio del Ejército en ese sentido. El Ejército tiene que entender, y en un momento, Carlos Fernando, el Ejército tiene, desde la perspectiva, como te decía mucho antes, desde la ética militar, de decirle al régimen Ortega Murillo, señores, paren esto. Es decir, puede ser un actor político institucional. Pero que no resuelva la crisis, porque la crisis es política, Carlos Fernando. Y la crisis no es militar y, por lo tanto, los militares no tienen que resolver la crisis. De eso están claros ellos. ¿Quiénes son los militares, Roberto? Te pregunto porque el 19 de noviembre pasaron a retiro cuatro coroneles, veintiséis, veintiséis tenientes coroneles y no sé cuántos mayores. Ese proceso de cambio, relevo, depuración en el Ejército, ¿a qué lógica obedecen? Bueno, hay una lógica natural. Todo ejército tiene una estructura piramidal. Y en esa estructura piramidal hay salidas. Oficiales que ya cumplieron tiempo en cargo, tiempo en grado, edad, etc. Y van a salir naturalmente. Sin embargo, a mí me llama la atención algo que nunca te había comentado antes. Y es que de esos oficiales que pasaron a retiro, hay nueve, once en este año que son mayores. Es decir, que gente que viene en la sucesión o el relevo del mando. Y el año pasado pasaron a nueve. Y yo entiendo por la información que yo tengo, que fueron pasados a retiro por razones de sus criterios políticos, de sus comentarios, etc. Es decir, en medio de lo que se llama el proceso natural de salida, también hay una especie de depuración. Sacar a dieciocho mayores que van a tenientes coroneles, ascender a tenientes coroneles en el próximo periodo, a mí me parece que lo que hay es una desconfianza del actual mando del ejército en la sucesión del mando militar. El mando del ejército es vertical y el general de ejército, Julio César Avilés, es la máxima autoridad. Pero tiene un Estado Mayor, hay un Consejo Militar. En estos momentos límites de los que vos estás describiendo, a los que se está acercando el país, ¿ese Consejo Militar tiene un rol deliberativo? ¿O simplemente va a hacer o a responder a una orden del general Avilés para el resto del ejército? Que a final de cuentas son los que están o estarían pagando las consecuencias. Porque Avilés, ¿cuántos años tiene ya de estar al frente del ejército en ese cargo? A ver, va a cumplir en el 2020 10 años. Fíjate que no es ilegal porque se renombró cuando se hizo la reforma a la Ley Militar del Código 181. Pero la primera reelección, por llamarla de esa manera, sí fue ilegal. Posteriormente se reformó la ley. Pero bueno, Avilés de una u otra manera está de salida. ¿Es ese Consejo Militar, supongo, el que tendrá que decidir o deliberar sobre cuál es el futuro de la institución en ese momento de crisis? Claro, pero tienes que entender, Carlos Fernando, que el ejército está entrando en una fase de descomposición política, por llamarle de alguna manera. No creo que haya más de 90, 100, 120 fundadores originales del ejército. Es decir, ya entre los tenientes coroneles actuales, los coroneles actuales, ya no son la camada original, los que salieron de la guerrilla y que fundaron el ejército. Y al final de cuentas, el gran temor de la institución militar es que eso se pierda, que se pierda esa continuidad, que yo ya diría que ya no es ideológica, Carlos Fernando. Es más una continuidad, si se quiere, de alguna manera política, pero que no tiene de ninguna manera el sustento ideológico que tuvo en los años 80, cuando el ejército tenía en Nicaragua el sustento de Sandino, de Celedón, del Frente Sandinista, de Carlos Fonseca. Hoy eso ya no existe. Y lo que hay es una relación, más bien, a mi juicio, de intereses corporativos institucionales con intereses corporativos individuales. Con parte de los dilemas que enfrenta en este momento el ejército, hoy se aprobó en el Congreso de Estados Unidos esta ley que viene a complementar y a agravar más las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega que ya habían sido establecidas anteriormente por un decreto ejecutivo del presidente Trump. Mañana en este programa esperamos seguir hablando sobre las consecuencias de estas sanciones con representantes del sector privado que estarán realizando una convención para definir también su posición ante la crisis nacional. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de esta noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!